... precisamente para que pongan en su sitio. Yo tengo entendido cuando un presidente de la República, por ese motivo, no puede ejercer la presidencia para estar el vicepresidente. En el caso de los gobiernos regionales está el vicepresidente. Pero aquí se encargan a una gerente, significa que hay algo de por medio. En primer lugar, temor al vicepresidente y de repente hay una colusión con la funcionaria, en este caso con la gerente general. Toda esa cosa precisamente está para que hagan las denuncias del estudio respectivo, cada consejero regional, pero lamentablemente son cómplices o se callan, hay un desconocimiento, una ignorancia de sus tribuciones, y lamentablemente también mañana más tarde que nunca tendrán que asumir sus responsabilidades hasta desde el punto de vista penal. Ahora podríamos decir entonces que tenemos una nueva gobernadora. Bueno, pues hay un vacío de poder, ¿no es cierto? Y cuando hay un vacío de poder, ni siquiera se puede invertir, no se puede planificar, es decir, es un caos, es un desorden. Pero sin embargo, lo que usted está diciendo no es de todo cierto, doctor, porque ahora está saliendo, pues, lluvia de millones, visitaciones por aquí y por allí. Y lo peor es que sin control, pues, sin fiscalización. Ahí está pues la mano precisamente, ¿no?, de la gerente general. Por supuesto que fue digitado, seguramente, pues, por el gobernador regional o la cúpula, ¿no?, de Somos Perú, pero no se olvide que tarde o temprano siempre salen a luz las cosas delincuenciales. No en vano, pues, tenemos varios expresidentes, de repente, en la actualidad de la cárcel, y mucha gente también que han pasado, pues, por la cárcel. Entonces, mucho cuidado. No crean que todo el tiempo, de repente, les va a florecer este tipo de argusas, de artimallos, de actos delincuenciales, ¿no? Tarde o temprano, los que delinquen van a parar a la cárcel. ¿Esta pandemia que se está viviendo, está desambulando realmente cómo son nuestros gobernantes? No solamente nuestros gobernantes, sino que se puede, de ejemplo, observar que, lamentablemente, el gobierno nacional poco o nada ha hecho para invertir en cuestión de salud, en cuestión de educación. Lamentablemente, estas son las consecuencias que venimos pagando con todas las dificultades que podemos observar.